Me da mucho gusto poder estar con ustedes, desde luego destacar que Quintana Roo no pudiera ser ese Estado pujante que es sin sus líderes, sin sus mujeres, sin sus hombres de empuje, de disciplina, de trabajo, han innovado y sobre todo han trascendido dentro de la vida de Quintana Roo y del Estado. Quiero decirles que cuentan con todo mi respeto como gobernador y sobre todo como amigo, como quintanarroense y que me da mucho gusto estar con ustedes aquí. Creo que este premio es de todos ustedes, todos formamos y hacemos grande a Quintana Roo. Reciban estos reconocimientos como una forma de homenajear su liderazgo y que al mismo tiempo significa una señal del compromiso que tenemos con esta tierra, con todos nuestros hermanos quintanarroenses.